La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la División de Difusión Cultural lleva hasta sus hogares tu programa Horizontes Culturales. En nuestro programa del día de hoy podrás disfrutar del concierto Dos Lunas con la participación de la señora Magdalena y Fernando del Castillo que se llevó a cabo aquí mismo en el patio del edificio central con la participación del Quinteto Eslován y también con Toño Cosío. ¡Vamos a verlo! Buenas noches y muchas gracias. Me siento muy feliz de ver la respuesta de todos ustedes. Con eso me dan a conocer que la música romántica no muere, ni debe morir. Debemos continuar con ella. Muchas gracias. Noches de luna El maestro Gonzalo Curiel Soñar Soñar En hoches de luna Sabiendo que el mar Canta, canta Y que, pintada en la noche La luna se ve Blanca, blanca Allí, en pleno derroche De luna y de mar Sufro 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 Que me importe el canto del mar Si estoy sola con mi penar Tan lejos Lejos de ti Y que, pintada en la noche Que me importe el canto del mar Sufro Que me importe el canto del mar Aquí en pleno derroche De luna y de mar Sufro, sufro ¿Qué me importa el canto del mar? Si estoy sola con mi penar Tan lejos, lejos de ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Una canción que no puede faltar Cuando yo sentí de cerca tu mirar De color de cielo De color de mar Mi paisaje triste Se vistió de azul Con ese azul Que tienes tú Era un día nublado Era un día sin sol Era un no me olvides Convertido en flor azul Como una ojera de mujer Como un listón azul Azul de amanecer Mi paisaje triste Se vistió de azul Con ese azul Con ese azul Que tienes tú Era un día nublado Era un día sin sol Era un no me olvides Convertido en flor azul Convertido en flor azul Como una ojera de mujer Como un listón azul Azul de amanecer De amanecer De amanecer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Si volviera A encontrarte No sé qué Te diría Tal vez Tal vez En un instante Todo se olvidaría Si volviera A encontrarte No sé qué Te diría Tal vez Te diría Ven Ven acá Que de rodillas Lo estoy pidiendo Ven Ven acá Otra vez Quiero en tus ojos En esos ojos Poderme ver Ven acá A devolver A devolver A devolver A devolverme Todos los besos Que yo Te di Tu recuerdo Me hace llorar Cuando siento Que te perdí Ven acá Que aunque tú Fueras De todo el mundo Yo soy De ti Que te perdí Ven acá A devolverme todos los besos que yo te di Tu recuerdo me hace llorar Cuando siento que te perdí Ven, ven acá Que aunque tú fueras de todo el mundo Yo, yo soy de ti Amor de mis amores Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite que ponga toda la dulce verdad Que tienen mis dolores Para decirte al compás de un son Para decirte que tú eres el amor de mis amores Permite que ponga toda la dulce verdad Que tienen mis dolores Que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores Rival de mi cariño Rival de mi cariño El viento que te besa Rival de mi tristeza Mi propia soledad No quiero que te vayas No quiero que te alejes Me duele que me tejes Que ya no vuelvas más Mi rival es mi propio corazón Por traicionero Yo no sé Cómo puedo aborrecerte Si tanto te quiero No me explico Por qué me atormenta el rencor Yo no sé No me explico Por qué me atormenta el rencor Yo no sé Cómo puedo vivir sin tu amor No me explico No me explico Por qué me atormenta el rencor Yo no sé Cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón Mi rival es mi propio corazón Por traicionero Mi rival es mi propio corazón Por traicionero Yo no sé Cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón Me forjaría, mira, mira, mírame a mí nada más. Después de besar tus labios, vivir sin ellos, yo no podría besar. Bésame, bésame mil veces más, porque un beso como el que me diste nunca me había andado. Y el sentirme estrechada en tus brazos nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa nunca había pasado, despertándome cantos de amores al amanecer. ¿Cómo esperan las rosas sedientas al rocío? Con esas mismas ansias te espero yo a ti, solo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. ¿Cómo esperan las rosas sedientas el rocío? Con esas mismas ansias te espero yo a ti, solo a ti. Así, porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así, así, siempre te amaré. Así, siempre te amaré. ¡Gracias! 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 escalera esa. ¿Tú cómo lo hiciste, Magda? ¿Con ayuda? Ahora sí me puedo desquitar porque ya estamos en otro periodo vacacional. Ya puedo hablar un poquito más. No están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos. No, estoy muy contento de estar aquí esta noche porque la otra vez que me invitaron era la presentación de Magdalena, de un disco que hizo, que creo que por ahí está el disco, y Magdalena, por supuesto. Y bueno, tengo varios gustos, varios antojos. Licenciada, ¿cómo le va? Perdón, pero aprovecho porque nunca lo localizo, licenciada. Perdón, pero yo necesito hablar porque no me lo van ustedes a creer, yo soy muy tímido. Oye, esta luz es muy bonita, pero yo no veo a nadie. ¿Quién se encarga de las luces? La comisión, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué no ha apagado aquí la luz o qué? Porque hay tan poquita. No, y entonces yo necesito hablar pues para poder comunicarme porque lo mío es un complejo que me viene desde niño. Desde niño, bueno, desde niño no, porque yo no me daba cuenta. Claro, sigo sin darme cuenta, ya sé. Pero ahora me doy un poquito más y entonces la gente decía que yo era muy aburrido cantando. Esa es la historia. Aprovecho de una vez para explicar aquí en público mis complejos. Pero el respeto al complejo ajeno pues es la paz. ¿Verdad? Aprovecho de una vez para explicar aquí en público mis complejos. ¡Gracias! 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 Esta es una canción que se llamó La Lloroncita que pretenece al folclor del Estado de Guerrero y bueno pues así se llama La Lloroncita es una canción muy bonita los arreglos son de unos amigos y nos tocó la hora de la consagración no pues si se la ganó ¿verdad? Yo que fui del amor ave de paso yo que fui mariposa de mil flores hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos tus ojazos de aquellos tus amores ni cadenas ni lágrimas me ataron mas hoy siento la calma y el sosiego perdona mi tardanza te lo ruego perdona la andariego que hoy te ofrece el corazón hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz tan solo quiero paz solo tu corazón si recuerdas mi bien una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto ni nada más hay junto a mi cruz tan solo quiero paz solo tu corazón si recuerdas mi bien una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad es que no hay más luz es que no veo a nadie más que a los de enfrente y los de enfrente me inhiben pura autoridad no verdad ese es el buscador pero pues les da por la espalda traigo un complejo ahora de cura no hay necesidad de decir las canciones salvo la lloroncita porque es así pues es desconocida ni nosotros la conocíamos no vienen apuntadas y aparte son muy conocidas pero con este vestido nuevo que traemos me refiero al de atrás porque este ya no está nuevo te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido te quise amar y tu amor no era fuego no era lumbre las distancias apartan las ciudades las ciudades destruyen las costumbres te dije adiós y pediste que nunca que nunca te olvidaras te dije adiós te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña te dije adiós y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío y estuve a punto de cambiar de cambiar tu mundo de cambiar tu mundo de cambiar tu mundo por el mundo mío por el mundo mío te dije adiós te dije adiós y pediste que nunca que nunca te olvidaras te dije adiós te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo de cambiar tu mundo por el mundo mío muchísimas gracias pues que bueno no bajó verdad está igual que me dan la oportunidad de cantar esto aquí porque este grupo de amigos músicos potosinos casi todos creo que no viene el nombre de ellos en el programa verdad se me olvidó pasarlo si viene pues ahí lo leen no es muy bonito porque así le hacen todos anunciarlos no lloréis primer violín eso a lo mejor no viene Gilberto Núñez Puente que es GNP como la general de seguros segundo violín y no porque sea segundo sino porque así se usa en la música que uno toca la primera otro toca la segunda y yo toco lo que pueda segundo violín Julio de Santiago la viola y la guitarra Alejandro Alfaro el contrabajo Ángel Alemán y en el chelo el violonchelo una que se ha unido al grupo también con ese afecto y ese gusto por nuestra música mexicana ella es Mariana Afdonina pues sí quiero agradecerles de veras amigos y bueno después seguimos con mi querido Toño y Magda y bueno pero por lo pronto muchísimas gracias por poderles presentar esta música mexicana que yo insisto en que es una de las mejores del mundo y traérselas ustedes con este ropaje un poco diferente más de cámara se oye igual de bien creo yo gracias aplausos 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 así claro aplausos 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 en estas noches de frío de duro de duro cierre invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal en estas noches de frío de duro cierre invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal las quejas del arrabal mi corazón arrancame la vida y si acaso te hiere el dolor ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo la canción que pedías te la vengo a cantar la llevaba en el alma la llevaba escondida y te la voy a dar arrancame la vida con el último beso de amor arráncala toma mi corazón arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo gracias gracias se oye el taconeo y ni modo de quitarme los zapatos se oye si se oye que buen sonido tiene la universidad te voy a dedicar una canción a ver si me devuelves tu cariño ya vengo de rezar otra oración a ver si se compone mi destino acuérdate que siempre te adoré no dejes que me pierda en mi pobreza ya todo lo que tuve se me fue si tú también te vas me lleva la tristeza no dejes que me muera por tu amor si tienes corazón enséñalo y regresa canta 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 palomita blanca mientras mi alma llora canta 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos espera que termine mi canción tú sabes tú sabes que yo cumplo un juramento acuérdate que siempre te adoré no dejes que me pierda en mi pobreza ya todo lo que tuve se me fue si tú también te vas me lleva la tristeza no dejes que me muera por tu amor si tienes corazón enséñalo y regresa canta 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 palomita blanca mientras mi alma llora canta 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora muchísimas gracias con esta despedimos al quinteto muchísimas gracias jóvenes perdón no la de Armando Manzanero no en serio no porque tus errores esa bueno sí hay una canción que está hecha sobre un poema de Jaime Torres Bodet que se llama canción de las voces serenas que creo que viene anunciada yo canté otra ¿verdad? pero pues para ver si estaban atentos como veo que sí están vamos a cantarla se llama canción de las voces serenas además se presta por el ambiente por todo ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias! Se nos ha ido la tarde en cantar una canción, en perseguir una nube y en deshojar una flor. Se nos ha ido la noche en decir una oración, en hablar con una estrella y en morir con una flor. Y se nos irá la aurora en volver a esa canción, en perseguir esa nube y en deshojar esa flor. Y se nos irá la vida sin sentir otro rumor, más que el agua de las horas que se lleva el corazón. ¡Gracias! Y se nos irá la aurora en volver a esa canción, en perseguir esa nube y en deshojar esa flor. Más que el agua de las horas que se lleva el corazón. Más que el agua de las horas que se lleva el corazón. ¡Gracias! Muchísimas gracias. ¡Gracias! Es que esta era la otra. Sí, por supuesto que no. Vamos a ver. Es que a Magda Nesta siempre le agarra la risa, no sé por qué, espero que ahora no. El día que me dijiste a te negar que te quiero, se te poblaron los ojos con billones de luceros. Equivocados de los ojos equivocados de los ojos equivocados de noche, equivocados de noche, equivocados de cielo. La noche que me dejaste, los millones de luceros de tus ojos escaparon. Y en mi pecho se metieron equivocados de noche, equivocados de noche, equivocados de cielo. Hoy caminó por el mundo, llena el alma de luceros. Hoy caminó por el mundo, llena el alma de luceros, luceros que equivocaron la negrura de mi duelo. Con la noche de tus ojos y con la noche del cielo. La noche que me dejaste. Los millones de luceros de tus ojos escaparon, en mi pecho se metieron equivocados de noche, equivocados de cielo. Hoy caminó por el mundo, llena el alma de luceros, luceros que equivocaron la negrura de mi duelo. Con la noche de tus ojos y con la noche del cielo. ¿Y qué les ha parecido el concierto? Para nosotros es muy importante tu opinión. Así que comunícate con nosotros a los teléfonos 826-1333 o bien al 826-1346. O también nos puedes encontrar a través de la página Facebook con el nombre de Horizontes Culturales. O también nos puedes ver a través de las páginas que están apareciendo en tu pantalla. ¿Y qué te parece si seguimos en este concierto Dos Lunas? Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las cosas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. ¡Gracias! 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 Es preciso saber esperar y callar Para luego alcanzar lo que tanto anheló el corazón No te importa saber si mi boca besará otra boca una vez Pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú Tu cariño me ha traído un algo Un no sé qué Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti Música No te importa saber si mi boca besará otra boca una vez Pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú Tu cariño me ha traído un algo Un no sé qué Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti Vamos a recordar también a otro gran compositor mexicano Que hacía hablar, cantar, a la guitarra Claudia Estrada ¿Qué dolor dejaste en mí? Sin tu amor todo es sufrir Mi alma la siento que toda se me hace pedazos Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos ¿Qué dolor? Qué dolor dejaste en mí Sin tu amor todo es sufrir No sé qué le debo a la vida que así me castiga Me deja una herida, una herida de amor Que nadie emitía La guitarra de la guitarra La guitarra de Tornito No sé qué le debo a la guitarra de Tornito No sé qué le debo a la vida que así me castiga Me deja una herida, una herida de amor Que nadie existía con la vida que así me castiga Que es mi mi tinta Muchas gracias. Verdad que son bellas estas canciones. Por eso les decimos, no deben de morir. Deben de seguir existiendo. Son verdaderos poemas musicalizados y para nosotros los románticos, a mí aunque ya no me quede verdad, pero es muy bella esa música. Música 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 No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Música 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 Muchas gracias, muchas gracias. Hay que cambiar las escaleras. La verdad es que subí a rectoría, estaba cerrado. Subí a tesorería, peor. Estoy envejeciendo a pasos agigantados. Música Se me hace que hay alguien por ahí que no quiere que yo, acá, y me ponen unas campanitas. Ponle piano, mi querido Toño, ponle piano de concierto. Música Ese es el piano. Música Se oye igual, pero por lo menos. Música Hay una montaña, hay una luna para ti, que yo te voy a dar el día que seas feliz. Música Atrás de nuestras vidas, hay motivos poderosos, para querernos siempre, aunque se opongan todos. Música El cielo está pintado, del azul de la ilusión, el mundo en que vivimos, es no más para los dos. Por eso, aunque quisiera desligarme de lo tuyo, mi corazón te llama, sin respetar su orgullo. Música No dejes que la niebla del olvido empañe tantas cosas que hemos hecho, no hay nada que destruya lo vivido. Música Ni el odio, ni el renfor, ni el cruel desprecio. Música Atrás de la montaña, hay una luna para ti. Música Gracias. José Alfredo Jiménez. ¿Un limón? ¡Qué raro! Música Ay, la botella se me quedó adentro. Quiero pedirle una disculpa porque yo pasé el nombre de la canción que sigue como Paloma, pero no es Paloma, es Golondrina. Música La verdad es que ya necesito ir a ver al doctor porque ya casi no veo, yo la vi como Paloma, tengo toda la razón, vaya hasta que me la diste, chulas horas. Música Y es Golondrina, Golondrina Mensajera, que déjenme platicarles una cosa muy curiosa porque esta Golondrina Mensajera yo la conocía como de Alfonso Esparza Oteo. Pero ayer como a las cinco de la mañana estaba revisando un libro de la canción mexicana de Vicente T. Mendoza y viene como una canción viejísima del dominio público y no le dan el crédito a Alfonso Esparza Oteo. Música Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿La canto? ¿No la canto? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Música Pero, como estamos reunidos en este maravilloso patio de la universidad, es que me acordé de que en un sexenio anterior, pues ves que lo critican a uno ya por costumbre y aparte yo soy muy criticable. Como que, entonces me prohibieron hablar, bueno pues no hablé, pero cuando le toca a la persona de la que estábamos hablando, pues él sí. Y entonces empieza a hablar del edificio, por eso me acordé, perdón, pero me distraje. Empieza a hablar del edificio y empieza a seré breve. En el siglo XII antes de Cristo. Pero pues ni modo, organigrama, mata. En este caso Galán no, pero sí. En fin. Pero, después me encuentro el mismo libro, porque yo lo tenía copiado de estas fotos tácticas que hay. Le hago así porque son muchas hojas. Me encuentro el libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y allí, ¿eh? ¿qué tal? Y allí. Sí le dieron el crédito a Alfonso Esparza Oteo. Así que ustedes deciden. La canción es muy bonita y la canto en honor de otro de estas gentes importantes que hay. Porque su esposa así se llama. Y dice así. Vuela hacia allá, agraciada golondrina. Toma esta carta y a mi amada se la llevas. Toma este pomo de olor y en el pecho se lo riegas. Ay, que me manden de amor la contestación. En el sobrescrito lleva que se llama mariquita. Pero es mentira, pues se llama jesucita. Toma este pomo de olor y en el pecho se lo riegas. Ay, que me manden de amor la contestación. Muchísimas gracias. Qué amables son. Un día estando cantando yo en otro lugar tan importante como este. Bueno, un poco más chico. En todo. No, en espacio. Me acordé porque acabo de ver dos personas ahorita que no aplaudieron. Entonces dije, qué raro. Y entonces pregunté, pues me puse a hablar. Estaban radiando ese programa para la BBC de Londres, no sé para cuál. Y entonces, porque sonaba el micrófono y todo. Un lío. Ya ven cómo es eso de la internacionalidad, de la globalización. Y entonces veo dos señoras ahí muy atentas y me puse a platicar con ellas mientras arreglaban el problema del sonido. Y yo, como pasa aquí en... aquí al atrás. Mientras arreglaban el sonido de transmisión, me puse a platicar con ellas y yo sorpresa. Una señora de al lado me dice, no oyen. ¿Cómo que no oyen y vienen a un concierto de canto? Dos sordas me tocaron. De veras. Lo pongo en mi currículum. Si lo quieren me dan su email, me lo dejan con... Aquí en Intendencia. Oscar Mís, que fue muy amigo de nosotros. Cuando a mí llegaste, mi paloma triste con tus alas rotas. Con cuánto cariño yo te abrí mis brazos. Con cuánto cariño, mi paloma triste, yo curé tu herida. Y muy poco a poco, sin que lo notarás, te entregué mi amor. Cuando a mí llegaste, mi paloma triste, con tus alas rotas. Con cuánto cariño, con cuánto cariño, yo te abrí mis brazos, y te di calor. Y hoy que estás curada, regresas de nuevo, volando a tu nido. Dejándome triste, dejando mis panas rotas de dolor. Con cuánto cariño, mi paloma triste, yo curé tu herida. Y muy poco a poco, sin que lo notarás, te entregué mi amor. Cuando a mí llegaste, mi paloma triste, mi paloma triste, con tus alas rotas. Con cuánto cariño, con cuánto cariño, yo te abrí mis brazos, y te di calor. Y hoy que estás curada, regresas de nuevo, volando a tu nido. Dejándome triste, dejando mis panas rotas de dolor. Adiós, mi paloma, vuelves y se rompen, otra vez tus alas. Mi queridísima Magdalena, anda tú que te toca a ti. Está preocupado porque hay un escalón ahí que ya lo libró. La verdad es que hay un escalón ahí que ya lo libró. En el jardín azul de tu extravío, con trémulas, angustias musicales. Asomar a tus pupilas, eras tío. Es que quieren volver, los amores de ayer, a inquietarte. Y me quieren robar, el divino placer de adorarte. Es que quiere sufrir y volver a sentir tus desvelos. O es que matan tu amor, poco a poco el dolor y los celos. Tú has perdido la fe y te has vuelto medroso y cobarde. El astío es pavo real, que se aburre de luz en la tarde. Si una vez asomó que no vuelva a tener la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos. Vida mía. Es que quiere sufrir y volver a sentir tus desvelos. O es que matan tu amor, poco a poco el dolor y los celos. Tú has perdido la fe y te has vuelto medroso y cobarde. El astío es pavo real, que se aburre de luz en la tarde. Si una vez asomó que no vuelva a tener la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos. Vida, vida mía. Vida, vida mía. Mira, corta esos males, la doliente ansiedad que me lastima. Mira, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me lastima. Cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansado de sufrir. Yo tengo un corazón para quererte y el nido donde tú puedas vivir. Blando diván de tul aguardada, tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser. Y el nido donde tú puedas vivir. Blando diván de tul aguardada, tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser. ¡Golondrina! 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 De volar ligero. Golondrina. Golondrina. ¡Golondrina! ¡Qué rosas, mi alero! ¡Llegaste a mi ventana! Cuando yo componía Uno de tantos albos A mi melancolía Golondrina Que rozas mi vidriera Con tus alas de negro terciopelo Golondrina fugaz y aventurera Que arrullas Tus quereres Junto al cielo Golondrina de vuelo Trasumante Que su ruta de amores Ha perdido Yo Te daré calor Vivificante Junto a mi corazón Tendrás Tu nido Es de Agustín Lara esta canción Eso le preguntaba a su esposo O que a qué hora nos vamos Viejo Viejo ya vámonos Los niños están despiertos No, es de Agustín Lara Y los niños están despiertos Las dos cosas Memo, te estaba confundiendo Con un personaje Del siglo De este Digo del pasado Pues después te digo Porque no sé Que te vas a enojar Y No, no, no Como querés Mi querido tono Toño Sí señor Cambia ¿Por qué negar? Que fue la vida La que nuestras almas Vino a separar Porque mentí Si es imposible Que el corazón Pueda sin amor Vivir Es natural Que mi cariño Huérfano de besos Busque dónde está Es natural Piénsalo así Que al fin y al cabo No hay nada en el mundo Que te borre a ti Tu imagen No se aparta De mi pensamiento Por diferentes rumbos Hemos de seguir Es natural Es natural Que mi cariño Huérfano de besos Busque dónde está Es natural Piénsalo así Que al fin y al cabo No hay nada en el mundo Que te borre a ti Que te borre a ti Tu imagen Tu imagen no se aparta De mi pensamiento Por diferentes rumbos Por diferentes rumbos Piénsalo así Piénsalo así Piénsalo así Que al fin y al cabo No hay nada en el mundo Que te borre a ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A estos músicos ya los conocemos todos Gracias mi querido Toño Ya estamos por irnos No, de veras No se desesperen Ya, ya casi nos vamos Toño Cosío Muchísimas gracias El queridísimo Toño Compañero y amigo De tantas actuaciones Y sus amigos Y compañeros músicos En el bajo memo En el bajo memo Y Rubén en la batería Muchísimas gracias Magda canta una más Después yo me le uno Y me despido desde ahorita Porque ya he hablado demasiado Vamos a cantar todos Cuando llegues a Madrid Chulona mía Voy a ser temperatriz De la Bapis Alfombrarte con claveles La gran vía Y a bañarte Con vinillo de jerez En chicote la jazajo Bostinero Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un piropo Retrechero Más castillo Que en la calle De Alcalá Madrid 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 Pedazo de la España En que nací Cánteno Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro Y el chomis Madrid 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 En México En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es canela fina Y armar la tremolina Cuando llegues a Madrid Que sí Cuando llegues a Madrid Chulona mía Voy a ser temperatriz De lavapiés Alfombrarte con clave Él es la gran vía Y a bañarte Con vinillo de jerez En chicote La casajo Costinero Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un piropo Retrechero Más castillo Que en la calle De Alcalá Todos Madrid 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 Pedazo de la España En que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro Y el chotis Madrid 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 En México Se piensa mucho en ti Por el sabor Que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es canela fina Y armar la tremolina Cuando llegues a Madrid Que sí Muchas gracias 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 Es que esta era la otra Sí Por supuesto que no Vamos a ver Es que a Magda Nesta Siempre le agarra la risa No sé por qué Espero que ahora no El día Que me dijiste A que negar que te quiero Se te poblaron los ojos Con billones de luceros Equivocados Equivocados de noche Equivocados de noche Equivocados de cielo La noche que me dejaste Los millones de luceros Hoy caminó por el mundo De tus ojos De tus ojos Escaparon Y en mi pecho Se metieron Equivocados de noche Equivocados de cielo Hoy caminó por el mundo Hoy caminó por el mundo Llena el alma de luceros Luceros que equivocaron La negrura de mi duelo Con la noche de tus ojos Y con la noche del cielo La noche del cielo Los millones de luceros De tus ojos De tus ojos Escaparon Y en mi pecho Se metieron Equivocados de noche Equivocados de cielo Hoy caminó por el mundo Y en mi pecho Llena el alma de luceros Luceros que equivocados Luceros que equivocaron La negrura de mi duelo Con la noche del cielo Con la noche de tus ojos Muchas gracias Muchas gracias Me faltó Me faltó ¿verdad? Pues qué bueno Porque así les canto otra Magda ¿Sigues primero las damas? O canto yo primero Para que Magda cierre Magda es la que le dejan Las llaves siempre Mi querido tono No, si tienen que platicar Platiquen Creo que tengo enemigos aquí Hombre, hasta jalándome el cable Qué bonita sonrisa tiene señora No, de veras Es una maravilla la sonrisa La sonrisa en general La suya es especial Por supuesto Pero la sonrisa en general Es muy bonita Me acaba de pasar una cosa Muy curiosa Venía yo en el carro Y ya ven que aquí en San Luis Ya ven que aquí en San Luis Manejan Pues muy decente Casi no le pitan a uno Y un tipo se pasa Cuando me tocaba a mí Pero yo como tengo reflejos Viejo, pero reflejos Y el tipo se enoja Entonces Yo le eché una sonrisa Y el tipo se desarmó De veras No era de la G.A.Y. Tampoco Se desarmó Es más Hasta pensó que me conocía Y yo me evité una bronca Porque si no No hubiera podido cantar ahora Porque esto fue ayer ¿Y por qué borró la sonrisa señora? No sé si el alejarme Me enloquece No tiene nada que ver No es ninguna dedicatoria Por eso habré venido Por un último adiós Yo no quiero con ello entristecerte Pues sé que es un martirio Para los dos He venido a decirte únicamente Que aunque viva muy lejos Jamás te olvidaré Que tu imagen Se ha grabado en mi mente Y que hago a los días santa Te adoraré Tú La de los ojos negros La de boca tan bonita La de tan chiquito pie Tú La que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de querer Tú La que al hablar Tiene el dejo De la tierra que me alejo Para quizás no volver Dejar Que con ilusión loca Te de un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Tú, la que al hablar tiene el dejo de la tierra que me alejo para quizás no volverte. Que con ilusión loca te dé un beso en esa boca por si no los vuelvo a ver. Gracias. Y es así como llegamos hasta el final de tu programa Horizontes Culturales. Que gracias al gran esfuerzo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realiza a través de la División de Difusión Cultural es que llega hasta todos sus hogares. Yo soy Mayra de la Garza y te espero en nuestro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.